Hola, me llamo Fernando Rey, soy biólogo de formación y fotógrafo por pasión. Me considero desde muy pequeño un apasionado por la luz y por la imagen. Y he desarrollado diferentes actitudes en disciplinas como la ilustración, la fotografía y el audiovisual. En estos momentos dirijo la productora Luz Lux en la creación de contenidos en diversos ámbitos, como el publicitario, el documental, el científico y como biólogo no podía faltar el de naturaleza. Me gusta ver la luz, cómo incide, su color, cómo se refleja sobre los objetos, sobre los lugares y captar los momentos en que esas luces lleguen a transmitir distintas historias y sensaciones. Para mí la fotografía es esa forma de expresión, de contar esos momentos. En fotografía ambas son inseparables y como en cualquier otra profesión debemos aprender a interiorizar los conocimientos técnicos para poder aplicarlos después y ser capaces de crear centrándonos únicamente en la parte artística. La luz tiene infinidad de variaciones y siempre nos sorprende. Entonces hay que estar preparado para afrontar cualquier situación que se plantean todos nuestros ojos y capturarla. Lo cierto es que no me considero como una especialización fotográfica concreta, sino con diversas especializaciones. Esas especializaciones han surgido de las diversas inquietudes que se han ido planteando en mi vida profesional. Cada trabajo es una especialidad y me he ido formando de forma más o menos exhaustiva, eso sí, con constante afán por la creación en cada una de ellas. Sin duda, proyecto fotográfico, tanto si se compone de una sola fotografía o de una buena cantidad de ellas. Bueno, un proyecto es algo único, su elaboración es la base de la creación en sí mismo, es como un viaje, decides el destino, decides el transporte, lo organizas y lo vives. Todas sus partes son importantes y eso es lo que hace que cada proyecto sea único. Mis proyectos los creo dándole forma a una idea principalmente, a una historia, con un inicio y un final, con un contenido y buscándole un alma. La organización del mismo depende de muchos factores, pero considero que entre los más importantes está la elección de la forma en la que se dirige la idea y cómo se va a transmitir. El punto de partida siempre es la idea, y el final, si es que lo hay, pues la razón por la que fue creado, bien una publicación, bien una impresión, una colección, hacia donde esté dirigido. Hay muchos proyectos y en muchos ámbitos que me gustaría destacar, pero si me tuviese que quedar con uno, quizás sería el proyecto que llevo desarrollando desde hace algunos años en el Parque Nacional de las Esas Atlánticas. Quizás porque conjuga las cuatro facetas, tanto la de biólogo como la de ilustrador, de fotógrafo y a nivel de producción como videógrafo. Bueno, pues he tenido la suerte durante mi vida profesional de probar y trabajar con multitud de equipos, de casi todas las marcas del mercado. Conocer y comparar gran cantidad de modelos, sobre todo en la era en la que vivimos, en la digital. Y una cosa que siempre me ha gustado del equipo Olympus fue, en su momento, y es el sistema en conjunto. Es una relación entre el tamaño, la calidad de la óptica para una transmisión de la luz telecéntrica hacia un sensor determinado, que lo que permite es crear un tipo de imagen único, de gran calidad y con un tamaño justo para que no sirva de excusa el llegar hasta donde está la luz mágica que todos buscamos. Pues para mí ser embajador de Olympus supone un apoyo, a un trabajo que llevo realizando durante años y, al mismo tiempo, una responsabilidad en cuanto a la difusión de los valores del sistema y de la marca. ¡Gracias!